Asturias si yo pudiera si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negra de minerales Yo soy un hombre del sur polvo, sol, fatiga y hambre hambre de pan y horizontes hambre bajo la piel resecada ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venos para aliviarte los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte sin verte Asturias lejana Hija de mi misma madre dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste ¿Quién derriba ese árbol de Asturias ya sin ramaje? desnudo seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje mirar mirar obreros del mundo su silueta recortarse contra ese cielo impasible vertical inquebrantable firme firme sobre roca firme herida viva su carne millones de puños gritan su cólera por los aires millones millones de corazones golpean contra tus cárceles prepara tu salto último lívida muerte cobarde prepara tu último salto que Asturias está guardándote sola y mitad de la tierra hija de mi misma madre sola y mitad de la tierra hija de mi misma madre sola y mitad de la tierra ni hija de ni misma madre sola y mitad de la tierra la de la de la de la la de la